Gracias por ver el video 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 Muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el video Gracias por ver el video Los colimenses Gracias por ver el video 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 reflexivo y propositivo en los temas prioritarios para el país y para Colima. Pero también debemos señalarlo con claridad. Haremos los señalamientos oportunos, aportaciones críticas, reflexiones constructivas que contribuyan a perfeccionar las decisiones. Recordemos que en materia de políticas públicas y disposiciones de gobierno, siempre existen alternativas y resultan valiosas las opiniones diferentes. Ninguna postura posee el patrimonio de la verdad y todo debe ser discutible y más cuando se trata del pueblo, pues precisamente de la confrontación de ideas nacen los grandes proyectos. Señor Presidente, estamos trabajando duro y de forma responsable. Se suponía que el abucheo ya había pasado. ¿No se ha agotado el abucheo todavía? ¿Cuánto tiempo más? Quiero informarle, señor Presidente, que fuimos en Colima los primeros en iniciar un sólido programa de austeridad, totalmente coherente con el federal que usted impulsa y que de muchas formas lo habíamos anticipado para equilibrar las finanzas públicas estatales. Esa disciplina nos permite, por ejemplo, generar programas propios de apoyos a los adultos mayores y otros sectores vulnerables que complementan lo que establece y establecerá el gobierno federal. Por ejemplo, en estos tres años invertimos más de 52 millones de pesos en programas dirigidos a la población adulta mayor de Colima. Apoyos similares se generan hacia la población con alguna discapacidad y otros sectores susceptibles de respaldo por parte de las instituciones de la entidad. Estamos avanzando, pero no podemos solos, señor Presidente, necesitamos su respaldo. Colima, sabemos de los interesantes proyectos que su administración está impulsando en el norte y en el sur del país. Aspiramos a que proyectos similares se presenten en nuestra región y en nuestra entidad. Colima quiere ser parte de esfuerzos de gran alcance que beneficien a la sociedad y que abran nuevas expectativas para su futuro. Al término de este importante encuentro, le haré entrega de algunas de nuestras propuestas para el desarrollo estatal. Con ellas esperamos fortalecer nuestras aportaciones al progreso nacional. Mientras tanto, muchas gracias, señor Presidente, por esta visita al Estado de Colima, aquí en Manzanillo, que estoy seguro representa grandes y buenas noticias para todos los colimenses. Quiero también, señor Presidente, felicitarlo por sus primeros 100 días de gobierno que está cumpliendo. Felicidades también, señor Presidente, por estos importantes anuncios que hace el día de hoy en atención a los adultos mayores, a los jóvenes y a la población con alguna discapacidad. sea usted bienvenido hoy y siempre a nuestro Estado, señor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quiero, por último, pedirles a todos los presentes de cualquier filiación partidista el respeto institucional a la investidura del señor Presidente de la República, que se regrese a México sabiendo que en Colima se le quiere y se le respeta. Muchas gracias. Un fuerte aplauso al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el ingeniero José Ignacio Peralta Sánchez. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo de la ingeniera María Luisa Alvarez González, Secretaria de Bienestar. Buenas tardes. Con su permiso, licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. Maestro José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima. Licenciada Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo. Es un gusto estar aquí en Manzanillo, uno de los puertos más importantes de América Latina, un puerto que sigue creciendo y que está llamado a ocupar un liderazgo indiscutible en el comercio exterior de México hacia los próximos años. Sin embargo, aquí, como en otros tantos lugares del país donde ha habido prosperidad, el modelo económico que prevaleció en el pasado generó grandes contrastes sociales y regionales. Por eso tenemos que cerrar brechas. Tenemos que hacer que todas y todos los mexicanos se sientan parte del mismo proyecto de justicia y bienestar. Hoy venimos a dar a conocer los programas integrales de bienestar que surgen del anhelo de esta nueva administración, de tender puentes hacia la inclusión y al ejercicio de los derechos de muchos que habían estado en el olvido. La política de bienestar de este gobierno busca fortalecer el tejido social y construir un país donde todos nos miremos a los ojos en condiciones de igualdad. Por eso estamos fortaleciendo los apoyos para los que más lo necesitan, los grupos vulnerables. Las y los adultos mayores de Colima y de todo el país ya están recibiendo una pensión que es el doble de lo que antes se tenía. Antes eran 1.160 pesos. Hoy estamos haciendo posible que sea 2.550 pesos. Queremos una sociedad para todas las generaciones donde juventud y experiencia convivan con armonía. Un recurso que se les entrega en propia mano sin intermediarios, a través de tarjetas de bienestar, que es lo que soñamos y queremos como misión de la Secretaría de Bienestar estarlo haciendo posible. Porque los apoyos para el bienestar que entrega el gobierno federal están libres de cualquier condicionamiento. También estamos entregando por primera vez en la historia de nuestro país una pensión de 2.550 pesos bimestrales a personas con alguna discapacidad. En especial, este programa va a apoyar a niñas, a niños, adolescentes y a jóvenes, a personas adultas de municipios indígenas que por su condición hasta ahora habían tenido que enfrentar a solas todos los días muchas adversidades y abandono. La pensión les ayudará a comprar medicamentos, aparatos ortopédicos, asistir a terapias y aquello que necesiten para vivir con mejor calidad y con mayor tranquilidad. Estos son los programas de bienestar. Son programas para crear un México mejor, donde nunca más la edad o las condiciones físicas y sociales justifiquen la exclusión. Son programas pensados en los que más lo necesitan. Buscamos generar bienestar en las personas y sus familias. Son programas para crear un país de iguales, un país donde la gente, donde podamos ser felices. Gracias. Un fuerte aplauso a la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar. A continuación haremos la entrega de tarjetas a beneficiarios. Hacemos la entrega a Casandra Estefanía Córdoba, beneficiaria del programa Jóvenes Construyentes. Jóvenes Construyendo el Futuro. Arlet Yajaira Soto Chávez, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. José Gael Méndez Hernández, acompañado de su madre Claudia Daría Hernández López, beneficiaria del programa Pensión con Personas de Discapacidad. Daniel Alejandro Nery Aguilar, beneficiaria del programa Pensión a Personas con Discapacidad. Olivia García Ramírez, beneficiaria del programa de Adultos Mayores. Por último, entregamos a Daniel Méndez Victoria, beneficiario del programa Adultos Mayores. En estos momentos, escucharemos el mensaje por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos de Colima, le da mucho gusto estar en Manzanillo con ustedes. Estamos de nuevo en Colima para refrendar los compromisos que tenemos con el pueblo y vamos a cumplir, porque no les voy a fallar. Ya la secretaria del Bienestar, lo que era antes la Secretaría de Desarrollo Social, ahora es secretaria del Bienestar y está a cargo de María Lisa Alvores. Ya ella habló de dos de los programas que se están llevando a cabo. Ya les puedo decir que la mayoría de los adultos mayores de Colima ya recibieron su pago de enero y de febrero. Y ya no son los 1.160 pesos, son 2.550 pesos, es el doble. Y les puedo decir también que este apoyo ya lo están recibiendo jubilados, pensionados del Issste y del Seguro, que antes no recibían nada. Este programa se aplica de manera universal en todo Colima y en todo México. Lo mismo la pensión para personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, que van a recibir igual 2.550 pesos cada dos meses de pensión. Pero también se están ya entregando becas para estudiantes. Van a continuar los apoyos a las estancias infantiles. Nada más que se va a entregar el apoyo de manera directa al padre de familia, a la madre de familia. Se va a seguir apoyando a los CENDIs, también de manera directa. Se va a regularizar la situación de los CENDIs. Los que estudian primaria y secundaria de familias pobres van a tener su beca, 1.600 pesos cada dos meses. Los que estudian preparatoria, todos. Aquí son más de 20.000 estudiantes en Colima, de nivel medio superior, colegios de bachilleres, escuelas técnicas. Todos van a recibir 1.600 pesos cada dos meses, todos los estudiantes. Porque es en ese nivel de escolaridad que coincide con la adolescencia en que se registra más abandono de la escuela. Hay más deserción escolar. Y lo que queremos es apoyar para que los jóvenes no abandonen la escuela, que terminen la preparatoria. Los que estudian en la universidad, nivel superior de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales de beca. Todos los jóvenes de Manzanillo, de los 10 municipios de Colima, todos que no tienen trabajo, que ya no están estudiando, van a ser contratados. Van a ser contratados, van a ser contratados, van a ser contratados, van a ser contratados. Van a ser contratados, 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 van a ser contratados. Van a ser contratados, 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 van a ser contratados. Ya sea un maestro mecánico, un maestro electricista, un maestro carpintero, un comerciante, que le enseñe el oficio y que además lo oriente por el buen camino. Y mientras se está capacitando, va a recibir 3.600 pesos mensuales. Para todos los jóvenes de Ecolima, lo que queremos es que no haya un joven sin estudio y sin trabajo. Garantizar el derecho al trabajo y el derecho al estudio, porque es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle. Ahora, todos a trabajar. No se les va a dar la espalda a los jóvenes, se les va a atender. A ver, miren, se desató la inseguridad, la violencia. Aquí se padece mucho en Colima, en Manzanillo, entre otras cosas, porque se abandonó a los jóvenes. Los que pierden la vida, la mayoría jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes. Ya no va a ser así. Vamos a atender las causas. Que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Y así vamos a ir serenando a Colima y vamos a serenar al país. Esa es la nueva estrategia para que haya seguridad pública. Se va a apoyar también la producción en el campo. Los sembradores, productores, sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, van a recibir su apoyo para la siembra. Todo de manera directa. Por eso se está haciendo un censo, casa por casa. No se va a entregar nada a través de intermediarios. Nada de que yo soy de la organización Emiliano Zapata, o soy de la organización independiente Francisco Villa, o soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. Va a ser directo, con tarjeta. Porque si no, no llega, si pasa por muchas oficinas de gobierno o por organizaciones, no le llega a la gente. O si llega, llega con moche, llega con piquete de ojo. Ya, eso se acabó. Tiene que llegar completo el apoyo a la gente. Así se va a apoyar a los productores y también ya se están fijando precios de garantía para los productos del campo. Se va a pagar bien al productor de maíz, de arroz, de trigo, de frijol. Se va a pagar bien a los productores de leche, 8 pesos 20 centavos el litro. Para que el productor vea compensado su esfuerzo. Porque ahora estamos comprando todo lo que consumimos, se compra en el extranjero. Porque se abandonó el campo, ya no va a ser así. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a regresar al campo, apoyar la actividad productiva. Vamos también a apoyar con pequeños créditos a quien lo necesite. Porque los que se están buscando la vida todos los días, que tienen un pequeño negocio, que tienen un taller, que se dedican a las artesanías, que tienen un pequeño comercio, que les falta un crédito y no pueden recibir ese crédito, no se los otorgan. Porque las instituciones bancarias no le dan crédito, esa es la verdad a la mayoría del pueblo. Y si dan crédito, muchísimos requisitos y mucha garantía. Piden la hipoteca de los bienes y mucha gente no tiene propiedades, no tiene escrituras, no tiene nada que dejar en garantía. Y si se pide un crédito a una tienda, pues también... Y si se pide un crédito a una tienda, pues también... Y si se pide un crédito a una tienda, pues también... Y si se pide un crédito a una tienda, pues también... Gracias por ver el video.